Un programa en donde nada es tan importante. Llegó el mediodía del domingo y Patricio Barton está en ese limbo de tiempo que no es ni la semana pasada ni la semana que viene. Y es domingo 25 de julio de 2021. Anoche cerraron las listas para las elecciones. Confirmado, vos no estás. De todos modos van a haber varias internas, como que cobra sentido la paso, porque si no hasta aquí las paso eran como una pantomima de elecciones, un simulacro de encuesta a cielo abierto. Y ahora no, varias fuerzas políticas y distritos van a tener su interna. Es como el bar en el fútbol, que es abstracto si se lo aplica mal, pero si no... Igual no vamos a hablar de nada de eso hoy. ¡Gracias! 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 Vamos arriba, recién te levantás o estás cocinando ya. Y este es el momento en el que se inmunizan todos los oídos de la patria cuando escuchan la voz de Embariela Bosque. ¿Cómo le va, Patricio Barton? Muy bien. Estamos con un descanso, una semana de descanso. Lo bien que me vino. Hablá por vos, ¿no? No, acá estuvo agitado el tema, ¿no? Acabó gente que se quedó haciendo cosas. Vino relajada, Mariela, de las que se fueron de vacaciones de invierno. Sí, cuatro días. Cuatro días locos. Cuatro días locos bien aprovechados. Es lo que hay que hacer. Es que ahora cualquier día consecutivo de ocio son días locos en el contexto de pandemia. Entonces se disfruta de otra manera. Estamos hasta la una de la tarde aquí en Radio con Voz, haciendo qué importa y también sumando comunidad. Exacto. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Nos encontrás como ¿Qué importa radio? Ponés así, nos encontrás y te sumás. Estamos en el WhatsApp. 15 5 3 7 9 8 9 90. ¿Che, va a seguir lloviendo el resto del domingo? Aparentemente, no. Tenemos mayormente nublado el cielo, pero una máxima de 18 para hoy, con viento sudoeste a 5 kilómetros por hora. 17 2 es la temperatura en este momento. Mañana la semana arranca con una mínima de 8, una máxima de 16. Empieza a bajar, atención, martes, miércoles, jueves, viernes. Tenemos mínimas entre 3 y 4, máximas entre 12 y 13. Pero por suerte, lluvia ya no más. Bien, aquí en Buenos Aires llovió mucho durante la noche. En algunos lugares, con granizo incluido. Alguno no se enteró, ¿viste? Yo no me enteré. Bueno, te enterás. Pero sí, y creo que también en gran parte del país llovió. Digo porque alguien que está escuchando ahora en Iguazú, por ejemplo, en la 91.5. Te dice, acá no llueve. Acá sí, tenemos 32 grados acá. ¿Qué te pasa? No sé si 32 grados. ¿Vos sabés que antes, cuando estaba aquí en esta radio, en el programa de Esloto, le hacíamos al querido Garbarino, quien escucha radio como sabe quién es Garba, aquí locutor, productor, es el dueño de la radio, podríamos decirlo así. Sí. Lo sorprendí y le decía, ¿qué temperatura hace ahora en Choel e Choel? ¿Usted quiere saber Puerto Iguazú 22.7? 22, le arraste por 10. Le arre, le arre. Teníamos 22.7, pero allá es el cielo despejado, no es tan como nosotros con esta cosa mala onda. Qué lindo, para dar una vuelta por las cataratas del Iguazú. Hasta la una estamos acá, Gález. Es por acá. Es por acá. Otra orientación inútil para la vida contemporánea. Es por acá. Una reflexión hecha con las palabras que trajo el viento. Es por acá. La realidad aumentada para una existencia disminuida. Es por acá. Es por acá. Bueno, hay muchos conflictos que están cruzados por el fenómeno de la duplicación. De todo lo que no es uno, sino dos. Y fíjate cómo es este asunto. Esta semana que pasó, estuvo como en el centro de la escena, el tema de las segundas dosis de la vacuna Sputnik. Los que tenemos la primera dosis aplicada, estamos a la espera de la segunda. Y parece que es como de la más lenta, la más conflictiva en un punto. ¿Por qué? Porque la segunda es diferente a la primera. No es como la Sinopharm, la china, que es más fácil porque los componentes 1 y 2 son el mismo. O sea, si son el mismo, no son 1 y 2. Son 1 y 1 o 2 y 2. O sea, pongámonos de acuerdo. Pero es lo mismo. Bueno, la duplicación casi siempre parece un beneficio. Viste, se dice muchas veces, las segundas veces son las peores de cualquier secuencia. Pero en este caso, la duplicación es otra cosa. Porque siempre parece mejor tener 2 que tener 1. De lo que sea estoy hablando. También de las dosis de vacunas. Es la tradición del 2x1 que se nos pegó. La segunda mitad mejora a la primera. Y ahí están, para dar testimonio, las mellizas Legrán. Una, que Dios lo tenga en la gloria. La otra volvió al teatro ahora en estos días. Los mellizos Barros Esqueloto. Y todos los gemelos del mundo. Hay una superstición de que los hijos gemelos nacen de padres viscos. Porque ven doble. No, mentira, no es una superstición. Pero a mí me gusta inventar supersticiones. Yo la tiro y si queda, queda. Hay cosas que se compran de a dos. Que uno no puede comprar uno. A mí me pasa, por ejemplo, con los repasadores. Vas a comprar un repasador. Tomás esa decisión de comprar. Decís, bueno, hoy liquido parte de los ahorros. Y me voy a ir a comprar un repasador. Y toallas. Y toallas. Pero no compras. Te da complejo comprar uno. No sé si los venden de a uno. No, no. Te los venden con lo que vos quieras. Pero es dos o cuatro. Claro, es dos o cuatro. Se enoja. Se enoja el vendedor. Es así de a dos. Y ahora pasa también con los yogures. ¿Por qué les pasa que se venden de a dos los yogures? Vienen si a meses los yogures. No podés comprar uno. A menos... Sí podés comprar uno de los yogures más ricos, que son los más caros. Pero los otros, los comunes, vienen de a dos. La historia argentina se repite por duplicado. Tantas veces que parece escrita con papel carbónico. Es como si necesitáramos dos veces lo mismo. Me parece que es un rasgo infantil. Viste que los chicos piden otra vez, otra vez, cuando algo les causa gracia, o les gustó un juego o un cuento. Ahora, hay una forma de la duplicación, que es la réplica. Que es una duplicación, pero en otra parte. O sea, hay dos iguales en distintos sitios. Y hay emprendimientos que celebran ese tipo de duplicación. Como el caso de la provincia de San Luis. Que para poder festejar el 25 de mayo, como corresponde, construyeron una réplica del Cabildo de Buenos Aires. Que dijeron, bueno, mirá, acá no sucedió nada en 1810. Pero vamos a festejar igual y nos vamos a hacer el Cabildo. No solo igual al de Buenos Aires. Mejor, porque es el de 1810. No está cortado. Que a nuestro Cabildo acá le faltan dos porciones de torta, más o menos. Allá no, está en tiro. Como 1810 lo hicieron la réplica. Inclusive le agregaron después el fuerte a Plaza de Mayo. Le falta hacer la Casa Rosada y ya está. También contrataron en San Luis al Carnaval de Río. ¿Te acordás? Dijeron, bueno, tampoco tenemos Carnaval. No importa. Lo vamos a traer. A traer. Lo vamos a replicar. Hasta el colmo de tener gobernadores replicados. Que se alternan en el poder con un mismo apellido. De vocales también duplicadas, fíjate. Sa. ¿Qué caso el de San Luis? Si se sigue en esa línea podrían promocionar a la provincia diciendo conozca el mundo sin moverse de San Luis. Porque está todo. Todas las réplicas están ahí. Y hay casos curiosos de réplica. Fíjense. Hay un caso famoso que es el de Chaplin. Charles Chaplin. En algún momento hubo un concurso de imitadores de Charles Chaplin. en el que Charles Chaplin salió tercero. O sea, dos Chaplin falsos replicados le ganaron al original. Hay un caso también mucho más cercano en el tiempo y en el espacio. Aquí en la Argentina, en la crisis de 2001. Aquella noche del 19 de diciembre de 2001. En donde el país estaba prendido fuego. Nunca lo pude confirmar. Y siempre lo digo públicamente para ver si surge alguna confirmación de esto. A mí me dijeron que Cavallo, Domingo Cavallo, que era ministro de Economía en aquel momento, estaba en su casa. Hubo una manifestación ahí en la avenida del Libertador. Y se escapó de la casa. Huyó. Disfrazado. ¿Pero disfrazado de qué? Disfrazado de Cavallo. Con una máscara de goma de Cavallo huyó el verdadero Cavallo en medio de manifestantes en donde había un montón de gente con máscaras de goma de Cavallo. Si es así, creo que es una genialidad que ha tenido quizás la única en su vida Domingo Cavallo. Pero no lo tengo confirmado. Me gusta pensar que fue así. Hay muchas réplicas por todas partes. Por ejemplo, la de Ineilandia de París. No sé si saben que hay una estatua de la libertad hecha en miniatura en la plaza de Barrancas de Belgrano en Buenos Aires. Por todo el mundo también hay edificios replicados. El Barolo de Buenos Aires está en Montevideo y se llama Palacio Salvo. Ahí en pleno centro de Montevideo. Es algo distinto, pero casi igual. Hay varios Big Ben replicados por el mundo. Es el edificio más replicado. Y en China, que hay una tradición por el valor de la réplica cultural, tienen varios Big Ben y varias cosas replicadas. No me refiero a la replicación de los seres humanos a la que también son adeptos. Para los souvenirs se hacen réplicas a escala. La Torre Eiffel de París, el Coliseo Romano, el Obelisco de Buenos Aires. Y a veces hay souvenirs sobre celebridades de cada lugar turístico. Por ejemplo, en Barcelona, se venden réplicas de Messi en miniatura. Valga la redundancia. Réplica de la Copa del Mundo también hay. Qué tristeza. Eso sí que me da pena. La Copa del Mundo de plástico dorado es triste. Y después también están, como réplicas quizás degradadas, las segundas marcas. Son un intento de réplica fallida. Y en épocas de crisis se da la paradoja de que las segundas marcas son primeras y las primeras son segundas. Por ejemplo, se ve claramente en el consumo de leche. Mucha gente en la crisis reemplaza la serenidad por la armonía. Parece lo mismo, pero no. En muchos trámites exigen también presentar original y fotocopia. Y hasta a veces te preguntan, ¿este es el original? Entonces, ¿para qué piden una copia si no pueden reconocer el original? ¿Y si todo con lo que nos estamos relacionando en la vida son réplicas de originales que están guardados en otros lugares? Ay, ya no. Guardados en grandes galpones que a su vez son réplicas de otros grandes galpones originales que están guardados en otros grandes galpones que son réplicas de los primeros y todo así. Pero hay una forma de la duplicación que es una fantasía y que consiste en estar en un sitio sin haberse trasladado hasta ahí. Es lo que se conoce como la teletransportación. Una palabra que todavía no está en los diccionarios de la Real Academia Española. Si la buscas, no está, pero ya existe como tantas cosas que no están en el diccionario de la Real Academia Española. Existe como palabra, no como fenómeno. Y la radio es algo parecido. Una voz que está en una parte pero también en otra. Andá a explicarle a un oyente que ahora nos está escuchando por la 105.1 de San Luis. Espero que no sea el gobernador, si no se va a comunicar ahora. Pero la está escuchando frente al cabildo de Buenos Aires replicado en esa provincia. Qué confusión, ¿no? La experiencia está cruzada por réplicas y duplicaciones de todo tipo. ¿Y si todavía la teletransportación es un sueño? Bueno, permítame soñarlo con segundas dosis de vacunas Sputnik teletransportadas desde Moscú sin necesidad de ningún vuelo de aerolíneas. El gobierno argentino reclamó al Kremlin que cumpla el contrato y mande las segundas dosis y para eso presentó formalmente una nota. Pero, ¿sabés qué le faltó? El duplicado. ¡Es por acá! Teletransportación Teletransportación ¿Quién inventará la teletransportación? Teletransportación ¿Quién patentará la teletransportación? No quiero tener que convencer a nadie de nada No quiero tener que convencer a nadie Soy un gran entusiasta de la telepatía Y ni hablar de levitar Esa es mi especialidad Y no podemos apreciar a través de un fotón Crear un mantra o un loop apenas pisando un botón Teletransportación ¿Cuándo llegará la teletransportación? Teletransportación ¿Quién patentará la teletransportación? A los señores inventores No hay abracadabra Por favor, no tarden Porque ya inventaron la palabra Teletransportación Teletransportación ¿Quién BTIs? Bien, por favor, no tarden Teletransportación 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 ¿Qué importa? Un programa en donde nada es tan importante Patricio Barton Radio con Voz 899 ¿Qué importa? ¿Qué importa si ya lo decías? ¿Qué importa si ya lo sabías? ¿Qué importa si caemos siempre en el mismo error? ¿Qué importa? Pasaron casi 20 minutos del mediodía Si querés comunicarte con nosotros Estamos en Instagram, en Twitter Como ¿Qué importa radio? Así nos encontrás ¿Qué importa radio? Y te sumás a la comunidad 1553-798990 es nuestro WhatsApp Momento de arqueología sonora ¿Qué importa? Para los habitués ya saben que se trata De rescatar un viejo audio Y de ponerlo en contraste Con lo actual Con este momento contemporáneo Porque somos sobrevivientes De todo lo que escuchamos Todo lo que escuchaste vos en tu vida Se acumula en un lugar En una bolsita que está atrás del... ¿Dónde estará? Acá Sí, por acá En diagonal de la oreja, ¿sí? Del lóbulo de la oreja en diagonal, acá atrás Ahí atrás Ahí se te acumula todo Todo Y entonces, bueno, hay que procesarlo De alguna forma Y este juego que hacemos De arqueología sonora Hoy nos va a llevar Nuevamente a la década de los 80 Venimos muy ochentosos en este programa Hay un corte generacional Que nos empuja Hacia ese lugar Y creo que en la audiencia de la radio También está ese empujón Pero había un programa Que se llamaba La noticia rebelde Un gran programa De ATC Lo que hoy es La TV pública Era Argentina Televisora Color Y ahí se hacían reportajes Los primeros reportajes Que Jorge Ginsburg Después ya despuntaba Su estilo tan incisivo Y también humorístico a la vez Fíjense Hay personajes Como el flaco Espineta Con el que nadie puede ser Malvado ¿Viste? En general el flaco Es una persona Que inspira ternura Cuesta como Tratarlo mal Era como muy paz y amor ¿No? Siempre Hasta en el tono de la voz Todo Un tipo querido Que te da ganas De abrazarlo Apenas lo veías Bueno Esto no ocurrió En la noticia rebelde ¿Cómo no? Escucha La malicia Con la que abren El reportaje Abrían El gran Carlos Abrevalle El querido Jorge Ginsburg En la noticia rebelde En la década del 80 Escucha ¿Podemos decir que es un gusto Tener a Luis Alberto Espineta Con nosotros? Sí Podemos decir Empezamos con la pavada Podemos decirlo Podemos decirlo Empezamos con la pavada Dijo ¿Está agresivo? Me parece ¿Eh? ¿Que está el niño rebelde? Un poquito Rebelde puede ser Niño ya no No Una preguntita No, más que una pregunta Una posibilidad Tenés la cámara allí delante ¿No querés pedir disculpas Por el disco Por el tema Grisel Que grabaste con Fito Paez? Es una posibilidad Mira hay gente Mirá Decí Perdón Decí Nada más que Discúlpenme por no haberlo grabado antes Claro Antes no había nacido Fito Paez Claro Si lo hubiera hecho hace 25 años Fito Paez no podía grabar Chicos No hay nadie que pedir disculpas No hay nadie que pedir disculpas La gente lo perdona Aunque no lo pida No, a la gente le gusta No me digas Bueno, impresionante ¿no? Lo de Spinetta Qué bien le respondió Sí Qué bien le respondió Pero bueno Esa malicia que era típica del programa Sin embargo Sin embargo No caía mal Algunos creo que sí Pero vamos a preguntárselo Alguien que sabe Porque investigó Todo el tema De ese gran programa Que fue la noticia rebelde Y lo investigó A tal punto Que escribió un libro Que se llama La noticia rebelde Una biografía Y es Diego Higal Que es periodista Y está comunicado con nosotros Hola Diego Hola, buen día ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno ¿Qué es esto? Era este rasgo De maldad Con el que Se abría una nota Así Justo con espineta ¿No? Bueno Las entrevistas A la noticia rebelde Eran uno De los éxitos Del programa Era una De las columnas vertebrales Que tenían el programa La otra Era pasando revista Y eran Uno de los Digamos Lo que más Hacía ruido Porque Hasta ese entonces Esta nota Es del año 87 Que es el segundo año De la noticia rebelde O sea Que ya era Un programa Que estaba consolidado Y estaba instalado Y ya Ginsberg Y Abrevalla Ya eran conocidos Recordemos que antes De la noticia rebelde Ni Ginsberg Ni Abrevalla Tenían experiencia En televisión Y todas las entrevistas Eran en ese tono Buscaban incomodar Al entrevistado A veces con agresividad Hoy esto sería Canceladísimo Canceladísimo Lo que hacían Gimsberg Gimsberg Abrevalla Era el tono Que tenía Que tenía Pero en Youtube Está completa La entrevista Spinetta Era un tipo Que tenía Mucha Era muy gracioso Tenía un gran humor Y yo creo Que más que Más que incomodidad Estaba como Desconcertado Porque no podía Meter Desplegar El humor Que él tenía Después la nota Termina bien Digamos Claro Y además Recordemos también Que el tango Y el rock Después A partir del éxito De Goyeneche En los 80 En esa década Es que empieza A aceptarse Porque el tango Era un sector Muy cerrado Y el rock Entró de a poco Entró de la mano De Goyeneche Con Fito Páez Con esta versión Que hacen El flaco Y Fito De Grisel Es como que era Un número opuesto Que te ibas a Iba a generar rechazo Si eras un rockero Que hacías algún Tema de tango Sí Sí Bueno Pero volviendo a la noticia Era Era el estilo Que tenían Ginsworth y Arevaya Que era un estilo Que habían ensayado O habían Comenzado a hacer En la revista Satiricón Que también fue Un hitazo Una revista De los años Que salió Entre el 72 Y el 74 Pero Este estilo Vos sabés que Ginsworth Después se arrepintió Porque él Por ejemplo Arrancaba la entrevista Haciendo una pregunta Para romper El hielo Para romper El cubito Decía Y él Se dio cuenta Que eso Condicionaba Al personaje Y él Concebía La entrevista Como un juego De a dos Como un Esas son palabras De él Como un salto De a dos Sin red Digamos Y él se daba cuenta Que esa pregunta Esa agresividad Condicionaba Y incomodaba Pero fueron entrevistas Que en su momento Subrayo esto En su momento Revolucionaron la televisión Ahora Serían canceladísimas Pero en su momento Las entrevistas Eran más bien Concesivas Eran más bien Cómodas Para la entrevistada Claro En ese momento Era totalmente Original Inclusive Me imagino Que habría Muchas personalidades Que no querrían Ir a Sí Sí Bueno Ricardo Darín Y Carlin Calvo En su momento Eran los galanes Del momento No quisieron ir Alberto Olmedo Que fue un dato Que a mí me dieron Que no pude confirmar Tampoco quiso ir Incluso quiso hacerse El canchero Y pidió plata Cosa que no se hacía Pero había mucha gente Y además Era una entrevista Por programa Y en algunos momentos Había hasta dos Entrevistas Por programa Imaginate un programa Diario Hay que producirlo Eso Claro Dos por cien Muchísimo Claro Pero en YouTube Se pueden ver Otros Por ejemplo La entrevista Que fue muy viral Muy viral La que hacen A Roberto Gómez Bolaño Porque Es como que No entiende La onda De Gisburg Abrevaya Como que Como que Se siente muy incómodo Porque él Le hacen preguntas En chiste Y él Contesta En serio Después hay otro Un humorista Chileno Que ahora no me acuerdo Como se llama Que también Se desconcierta Con esta agresividad Era el actor Del auto fantástico También No los capta Digamos Era algo Complicado Pero insisto Y Abrevaya Abrevaya Era un tipo Un tipo muy ético Era un tipo muy serio Un gran periodista No era O sea Era Creo que hacían Personajes ¿No? Sí Sobre todo Más Abrevaya Porque Gisburg Tenía esa cosa picante Ahora Abrevaya No Era un Un pancito Claro Bueno Gisburg Después esto Lo llevó al paroxismo Con las entrevistas Que hacía En Peor Es Nada Claro No sé si se acuerdan O Mismo en la Biblia De Calefón ¿No? Gisburg Tenía Además de De ser una De hacer Muy ácido Y muy Muy rápido En las respuestas Lo que tenía Que no tiene Mucha gente Muchos periodistas Que escuchaba 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 El entrevistado Y respondía Rápidamente Que bueno Abrevaya También lo tenía Respondía rápidamente O sea Retrucaba Y eso era Muy rico ¿No? Que tampoco es muy común De ver en las entrevistas Aún hoy ¿No? Hay Periodistas Que no escuchan El entrevistado Y otra cosa Que tenía En las entrevistas Que es importante Remarcarlo Que se preparaba Mucho Se conocía mucho El entrevistado Entonces Se los acorralaba Con declaraciones Que ya habían hecho O con datos Que no se conocían Cosa que también Hoy en el medio No es muy común Digamos Es más común Encontrar esa pregunta Contame un poquito De qué va De qué va Qué es lo que vas a presentar Qué es lo que vas a estar presentando Esas preguntas abiertas Viste Que no Que no Muy amplias Y que el entrevistado Se va por las ramas Bueno Eso no pasaba En la noticia rebelde Diego Higal Autor del libro La noticia rebelde Que nos aporta Estos datos Que amplían La pieza arqueológica Que hemos recuperado Hoy Y Diego Mira Te despido Con Con el tema Que hace en referencia Porque Abrevaya Le pide A Espineta Que pida perdón Por el tema Grisel De Paez Que grabó Con Fito Paez Y bueno Quizás no es la mejor versión De Grisel Pero bueno Escuchemos un fragmento A ver qué pasa A mí me gusta mucho ¿A vos te gusta? A mí me gusta más La de Horacio Molina Pero bueno A quién importa Lo que nos gusta O no nos guste Diego Higal Gracias Che Un abrazo grande Gracias a ustedes Un abrazo grande para ustedes Hasta luego Grisel Espineta Fito Paez Ni pensar jamás En lograr tu corazón Sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Con mis besos de tu vida Sin importarme que eras buena La ilusión Fue de percar Se rompió Cuando partí Nunca, nunca más te vi Qué amarga fue mi pena No te olvides de mí De tu Mi ser No dijiste alberta El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecí Porque no te olvides Ni te acuerdas de mí Ser De ser Qué importa Patricio Barton Hasta la una Radio con voz 899 Radio con voz 899 Hola Tere Hay obras que quiero que todos vean Es el caso del amor Es una mierda Soy fan del trabajo de Vanessa Maja Y cuando la veas Estoy segura que vas a ser de las mías La obra que va de la comedia al drama Está escrita y dirigida por Cecilia Mejide Que imaginó lo que siente una mujer Antes de encontrarse con su expareja En el momento de firmar el divorcio Por favor No dejes de anotarte En arroba teatro con voz En Instagram, Facebook y Twitter Y ganate dos entradas Para ver este obrón En el teatro al extranjero Radio con voz La radio que apoya a los artistas Sport Center Siempre suena bien Súmate al equipo de Paulowski, Marconi, Beltrán, Moines Teco y Ferreira Actualidad deportiva Información al instante Y mucho más Todos los días Toca en ESPN Sport Center El sonido del deporte La crema curativa Dr. Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas cotidianos de la piel Su eficacia comprobada A lo largo de los años Ha sido recomendada De generación en generación Para el cuidado de paspaduras Irritaciones Raspones Quemaduras Dermatitis Y otras afecciones cutáneas Dr. Selby Es fundamental en el botiquín De cada hogar Y está recomendada Por médicos y farmacéuticos De todo el país Porque cuidar es amor Dr. Selby siempre con vos Ayudándote a cuidar a los que amás Ahora en Cemedit Realizamos un test rápido Para la detección de COVID-19 En solo 15 minutos De forma privada Para particulares y empresas Respuestas fiables Y de alto rendimiento Solicita turno por WhatsApp Al 1139-07-6707 Cemedit Es prevención en salud Si vas a tirar plásticos Cartones Vidrios Metales O papeles Llévalos siempre limpios y secos Al contenedor verde O punto verde más cercano O entregáselos en mano A un recuperador urbano Para saber más Entra a Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Ciudad Quedate en casa El tiburón te acerca El mejor pescado fresco de mar Si estás en Flores Floresta Caballito Parque Chacabuco Parque Avellaneda O Villa del Parque Hacé tu pedido al WhatsApp 11-23-03-0002 O al teléfono 46-13-01-80 La calidad de siempre Ahora te la llevamos a casa El tiburón Cuarta generación de pescadores Aldo's Vinoteca está de estreno Y ahora te invita a probar Sus vinos únicos De una manera más fácil y práctica En su nueva tienda virtual Podés encontrar exclusivas botellas Seleccionadas por Aldo Graziani Combos especiales a precios imperdibles Y opciones para regalar Como kits con cristalería Estuches y gift cards Con envío sin cargo a todo el país Entra a Tienda.Aldo'sVinoteca.com Y suscríbete al newsletter Para recibir novedades Y promociones exclusivas En Chevalier incorporamos EcoBiox Purificadores de aire De última generación Para que respires tranquilidad Al viajar Porque tu bienestar y seguridad Son nuestra prioridad Ahora y siempre Conocé más sobre EcoBiox En www.nuevachevalier.com Para recuperar el tiempo Que la pandemia nos quitó Para garantizar tus derechos Y para estar donde más hace falta Estamos reforzando nuestra atención En oficinas Y con operativos móviles A lo largo y ancho De todo el país Juntos Estamos reconstruyendo la Argentina Que merecemos Vamos a seguir trabajando Para estar cada día Más cerca tuyo ANSES te acompaña Siempre Reconstrucción Argentina ANSES Argentina Presidencia 899 Radio con voz Hasta la una Estás escuchando ¿Qué importa? Hasta la una Ya viene Semanario con voz Mario Portugal No damos nada Por sentado ¿Qué me importa Del mundo Cuando tú Seis Vicino A Me Yo no Quiero Piuniente Al cielo Sin Mil Allá Los bichos Bolita Limpian El suelo Estos crustáceos Isópodos Son capaces De eliminar Metales pesados Del suelo Como plomo Y arsénico Como lo hacen Cristalizan Los guiones En sus entrañas Y logran Procesar Las toxinas De los metales En sus intestinos Así Limpian El suelo Contribuyen A estabilizarlo Y son fundamentales Para el desarrollo De muchas plantas Los bichos Bolita Pueden vivir En los sitios Más contaminados Y con su digestión Contribuyen A recuperarlos Esto también Pasa Ahora Lo más importante Del domingo Es poder decir ¿Qué importa? Patricio Barton Radio con voz Punto com punto ar ¿Qué importa? Si está bien o si está mal ¿Qué importa? Si nos queremos escapar ¿Qué importa? Quédate conmigo Otro ratito Si tú me lo pides Te suplí ¿Qué importa? Si está bien o si está mal ¿Qué importa? Si nos queremos escapar ¿Qué importa? Me quedo contigo Otro ratito Sabes que tú eres mi favorito Otro ratito Y así lo tenemos Instalado En la espera Ahí Clavado En el barro Quizá A nuestro invitado De hoy Que es Darío Transriver Lo hicimos esperar Hola Darío ¿Estás ahí? Se fue No, no Esperé Igual Puse Amplifiqué La voz Y me fui a hacer las cosas Mientras iba escuchando La tanda publicitaria Imagínate Quedar enganchado Diez minutos ¿Viste? Es como demasiado Para un domingo tan temprano Sí, disculpas Disculpas Porque bueno Te instalaste ahí en la espera La espera Es un lugar incómodo siempre ¿Vos sabés que yo Soy muy de Reivindicar Digo, para empezar peleándonos un poco Dale Muy de Reivindicar mucho la espera En contraposición A un concepto muy remanido ¿Viste? Patricio Y muy Digamos Este Que circula mucho Demasiado Para mí que es el de esperanza Como para mí La idea de esperanza Está como muy vaciada En algún punto De De sentido Porque Este Se volvió casi Como una especie De De categoría Productiva ¿No? Como Y de mandato Aparte ¿Viste? Como Hay que tener esperanza Este Es fundamental Pensar que el futuro Va a ser mejor Para mí la espera Juega más con el riesgo Con la incertidumbre Este Con lo que viene Que no necesariamente Yo puedo saber Por dónde pasa Con el asombro Este Y Y le escapa ¿No? Como esa Famosa idea de Nietzsche De lo que se hace Por amor Se hace más allá Del bien y del mal Acá también ¿Viste? Le escapa Esos condicionamientos Éticos En el mal sentido ¿No? En esa ética Por ahí Tradicional Claro Una idea más Mercantilista Sería La esperanza Es una Una versión Mercantil De la espera De algún modo ¿No? Porque hay una Me encanta Me encanta Claro Porque hay un Mercantil Porque además Es como Hay también Una idea Meritocrática También En el sentido De Si yo Si yo Digamos Hago los deberes Me lo merezco Entonces Va a estar bueno Lo que viene Está muy ligada A un optimismo Ingenuo Que no deja de ser Como decís vos Mercantilista Porque uno cree Que uno puede Negociar Con el futuro Y con el destino Pero no deja de ser Entonces Una reivindicación Del ego Del yo De la capacidad Que tiene el sujeto De construir Su propia realidad Yo en eso Soy más estructuralista Pienso más Que hay fuerzas Que nos exceden Y que en todo caso Uno Digamos Más un domingo Necesita reconciliarse Con su propia Precariedad Y estar a la espera Viste De lo que venga Y ver ¿No? Como ¿Sabés qué personaje Que vos debés Te debés acordar El famoso personaje Yo soy muy De las películas Así más comerciales Como de encontrarles Una beta copada Por ejemplo Náufrago Sí Donde El personaje De Tom Hanks Que se llamaba Chuck Nolan El personaje Él Lo que hacía Era Ya en un momento Pierde la esperanza Y se queda Y se queda A la espera A la espera De lo que traiga La marea Pero no Ya no pone Esperanza Viste Al principio Sí Cuando ponía Esperanza La pasaba Como el orto Cuando se salió De ese paradigma Y quedó A la espera Empezó a poder Conectarse Con los pedazos De madera Que aparecían Digo Las boludeces Que traía La marea Lo que hay Pero lo resignificaba De otro modo Estamos con Darío Stranzaiber Y vos sabés Darío Que Bueno Este programa Se llama Que importa Y vos Hablabas recién Del domingo ¿No? El domingo Como un lugar Quizás Es especial Es un lugar especial Está marcado Como un día Como un día especial Y aquí Sobre todo El mediodía Del domingo Que es como un limbo Viste Que ya no es Ni la semana pasada Ni la semana que viene ¿Qué expectativa Tiene así Un domingo? Es una especie De no lugar O no tiempo Quizás ¿Qué le pedís Al domingo? A ver No Yo soy muy De Para mí El domingo Básicamente Me reconcilia Con algo Que busco Permanentemente Dada mi actividad Que es La Angustia Existencial O sea Solo en domingo Te diría Puedo desenajenarme Del trajín De la semana Y en esta especie De interrupción Del cotidiano Conectas Con lo más profundo De uno mismo Que no puede Sino ser angustiante Digo La gente No conecta Consigo misma Básicamente Porque es conectar Con el abismo De nuestra finitud Entonces La gran Eficacia Del sistema Mercantil Productivista De consumo En el que vivimos Es que Actúa Como un gran Ansiolítico Como una gran Anestesia Como un gran Caladril Por decir así Que está todo el tiempo Taponándote Esa conciencia El domingo Como frenás Como parás Sos más auténtico En algún punto Y esa autenticidad Te repito No puede sino Conectarte Con zonas más Abismales ¿No? Entonces No es casual Que el domingo Se vaya a los cementerios No es casual Que el domingo Sea el día De la resurrección De Jesús O sea No es casual Que el domingo Este ligado Con cierto final O sea Con la muerte Hay ahí Una relación Que me parece Que hace Que el domingo Sea también Por eso un día Más sensible De mayor conexión Siempre que nos conectamos Con nuestro propio morir Como posibilidad Nos volvemos Un poco más sensibles ¿No? Porque podemos Como asumir Nuestra Este Precariedad existencial Que es algo Que todo el tiempo De lo que tratamos De huir Todo el tiempo Después La particularidad Del mediodía Me encanta Esto que decís vos De pensarla Como un limbo Este Porque es Es como un momento Donde Digamos Este Todavía Este Es medio Un sábado A la noche Extendido Este Y todavía Digamos No empieza a darse El domingo En su esplendor Yo soy de la época Donde el domingo El domingo Íbamos al cementerio A la mañana ¿Viste? ¿Ahí ibas a la mañana Al cementerio? Es re Ahora se perdió Bueno Con la pandemia Ni hablar Pero el rito De ir al cementerio Era el domingo A la mañana Siempre Y era eso Nueve de la mañana Me acuerdo Muy de chiquito Acompañando a mis viejos A ver Este Alguno de mis abuelos Que estaba ahí Enterrado Es curioso Que se diga A ver Que uno va al cementerio A ver Si hay algo A lo que uno no va Es a ver A un cementerio Increíble Es extraño eso Cultura Cultura de la imagen La nuestra A tal punto Que hasta Con la muerte Nos relacionamos así No podemos Sino Y es buenísimo Lo que subrayás Ir a ver A los muertos Que en realidad Es ir a ver A la nada O es Ir a ver La lápida Pero Digamos Conectar con el otro No deja de ser un acto Atravesado por la vista Con lo cual Por eso impactan tanto Cuando se rompe Ese esquema Y te encontrás No sé Digamos Me acuerdo Tantas situaciones De ver Nada Hablando con la tumba Como metiendo El sentido del oído Tratando de conectar Con el resto De los sentidos La cultura occidental Es una cultura Monopolizada Por el sentido De la vista Que no es que Digamos Más allá De todos Los cuestionamientos Que se le pueda hacer A la vista Lo más Para mí grave Es la anulación Del resto De los sentidos No es que me jode Particularmente La vista Me jode La Este El menoscabamiento Del tacto Del 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 Oler Del olfato Me parece que Hay otros sentidos Que hemos ido perdiendo Eso es una herencia griega Claramente Porque la tradición bíblica Sobre todo La hebrea Era muy Del oído ¿No? Acordate que Dios siempre En los relatos bíblicos Se presenta Desde la palabra Entonces Hay que escucharlo Y la escucha En todo caso Además de todo Permite una mayor Despliegue De la De la imaginación ¿No? El problema de la vista Es que te enquistan Lo que ves El resto de los sentidos Te exigen Una apertura mayor Ahora Darío Estamos hablando Con Darío Stanschreiber Vos hablabas recién De El domingo Como uno de los días Digamos Medios narcotizados Podríamos decirlo Así Rápidamente Y estamos Viste Toda la semana Tapados de Información De los medios De comunicación Hablo ¿No? De los medios Que nos dicen Esto es lo importante Alerta Urgente Reiteramos Esto es lo que Tenés que saber El tema del día El tema del día Este y ninguna otra cosa Ninguna otra cosa Ahora En toda esa cosa Que es lo importante De De la semana Lo importante Que Que estamos Digamos Lo importante De la vida ¿Qué queda Fuera De todo eso? ¿Queda todo afuera? ¿O hay algo de eso Que realmente es importante? Que lo percibís Importante No, no A ver Este Me animo a decirte Primero Queda todo afuera Pero porque siempre Está bueno Digamos Frente al sentido Común Nietzsche decía Solo podés Hacer filosofía A martillazos Porque primero Porque primero Necesitas El golpe La brusquedad Este Conceptual ¿Viste? Después la cosa Se va amilanando Un poco Y vas encontrando Como Intersticios O sea Es evidente Que Digamos Por lo menos Fuimos avanzando A lo largo De los tiempos Con la idea De que No hay Algo afuera Del sistema En todo caso Lo que te queda Y meto una palabra Que no por casualidad Está de moda Pero en la que Realmente creemos Muchos Lo que nos queda Es deconstruir Ese sentido común No postular otro Sino Deconstruirlo Desarmarlo O sea Entrever Por qué te ponen Un título Encima del otro Por qué se resume Lo El alerta O lo importante En las tres noticias Este Que terminan siendo Las mismas En los distintos medios Digamos Te vas dando cuenta De cómo El formato Se impone Pero Mientras te vas Dando cuenta Vas desarmándolo Mostrando Sus intereses Qué cosas se juegan Cómo se va articulando Me parece Que lo que se terminó Por lo menos En las últimas décadas En eso que se llamó En los ochenta El giro postmoderno Es la idea De que hay Un lugar Absolutamente otro Afuera de este Y como que es posible De construir ¿No? Una sociedad Digamos Este Ciento ochenta grados Distinta Parece que ahí Hay que Hay que desarmar Más que nada Este Yo estoy cada vez Más pesimista En ese sentido Creo que Este Es muy difícil Pensarnos Exentos De las relaciones De poder Lo que se puede Es redistribuir Lo distinto ¿No? Y Y en todo caso Batallar Pelear Dar pelea Para que Este La 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 distribución Digamos Del Del goce Ni hablar De De la Cobertura De las necesidades Materiales Pero No quedarse Solo en eso El disfrute También Le llegue A cada vez Este Más Más Gente Me parece Clave eso ¿No? Entonces Este Pero hay un primer paso Que yo creo Que tiene que ver Con Con la Deconstrucción Y no quedarte Solo Digo Me preocupa Menos Lo que se discute En los medios Y no cómo se discute Digo Me preocupa menos Que se discute En un programa De panelistas Como la Panelización Del debate Público Eso me preocupa más Claro La forma ¿No? Sí Porque a veces También A partir Hablar de cualquier tema Diego Por pequeño que sea Puede desplegar Una idea interesante Cualquier tema Ahora Lo que vos decís Claro La panelización O una única forma De abordarlo O de ponerle Puntaje a las cosas Ya es más difícil Eso Porque eso Después se excede ¿Viste? Yo siempre hago El chiste De decir que si uno Este No, no Nada Viniese No sé Un extranjero Este Y viese Los programas De De panelistas ¿No? Este Muteados Y vos le pones Un programa De panelistas Discutiendo De periodismo Deportivo Otro de espectáculos Y otro de política No se sabe Cual es cual No, no se sabe Porque el formato No se sabe Pero porque el formato Es el mismo Sí Y vos sabes De las dos consonantes Puesto Y ves Toda la La gesticulación Muteada Y uno ya puede Ir reconstruyendo O No solo lo que dicen Sino Ver una postura Una postura General de ideas Ahora Ese canal Que vos mencionás Se volvió moderado Ahora tenemos Expresiones Mucho más Exacer Sí Bueno Pero son otras dos Consonantes Total Igual Hay giros La otra vez Estaba viendo Ya que estamos hablando Estaba viendo También Cómo fue cambiando El perfil De la programación Y sobre todo El estilo De crónica Por ejemplo De canal 26 Viste que Porque ahí A lo que apuestan Es a un tema De formato Esto Por eso me parece Siempre Como más importante Cuando se habla Del influjo Del efecto De los medios Tiene que ver Con eso Con la construcción De una forma De pensar Si esa Esa panelización O es un caso Más la panelización Después tenés El pensamiento binario La exaltación De ánimos Eso Lo que es El indignacionismo Generalizado Viste Llueve Y parece Que empezó La tercera guerra mundial Si, si Hay que decirlo Y nadie fue También Las cosas suceden Porque nadie Nadie fue Siempre Un programa Que se llame Nadie fue Hay otra característica Y que nosotros La tomamos aquí Como un juego En el programa Que es Cada vez más Las respuestas No se corresponden Con las preguntas Si uno pudiera hacer Una columna De preguntas posibles Y de respuestas dadas Las mezclara Y tuviera que unir Con flechas Una con otra Se vería en dificultades Aquí Entonces les pedimos A cada uno De nuestros invitados Que haga una pregunta A la que llamamos Pregunta fantasma Para el invitado De la semana que viene Sin saber De quien se trata Ahora Eso que te va a tocar A vos Darío Primero Tenés que responder La pregunta fantasma Que dejó El invitado De la semana pasada Que fue Gabriel Rolón Y preguntaba así Me encanta ¿Cuáles son los temores Más profundos Que te invaden En los momentos En los que te quedas solo? Bárbaro En los momentos En los que me quedo solo Dijo Sí Exactamente Te quiero decir Un paréntesis De 10 segundos Yo Muchas veces En entrevistas Hago eso A propósito O sea Decido no contestar Lo que me preguntan Básicamente Porque Hay una idea De que El que hace filosofía Puede contestar De cualquier cosa ¿Entendés? Y es como una manera De huir Como de repente Viste No sé Me empiezan a preguntar Cosas que Entonces ya Tomo la decisión De contestar nada Te la dejo Como por reivindicar Algo positivo Que tiene también En el sentido De escaparle A lo que el medio Te exige a veces ¿Viste? ¿Qué es lo que estás Haciendo ahora? No, no Te estoy contestando todo Este Eh Le digo Bueno Gran pregunta de Rolón Y muy rolonesca La pregunta Y Es muy fácil En mi caso Yo tengo Un único miedo Que es el miedo Que es el miedo A la muerte Y que es lo que Atraviesa Toda mi Mi vocación Mi trabajo Cuando me quedo Solo Este Es como que Puedo de algún Modo conectarme Con eso Eh Y lo busco Eh O sea Yo creo que Hace bien Eh No morirse No Obvio Pero si hace bien Reconocernos En nuestra En nuestra Finitud Digo El ser humano Es un animal Que no hace Otra cosa Que esquivarle Permanentemente La conciencia De esa condición Así que me parece Que cuando uno Reconecta Con que somos Finitos Se te Desarman Muchas cosas Y podés Como replantear Tu montón De decisiones Existenciales Desde otro lugar Y ahora Convocamos A los Fantasmas De la Pregunta Para la Interrogación Que va a hacer Darío De esta manera Lo hacemos Quiero que Pensemos La Pregunta Y Que Nos La Dejen Pregunta Darío Estalan Schreiber Pregunta Ah Mi pregunta Es la siguiente Si Crees En La Posibilidad De tener Sexo Con Un Amigo O amiga Mirá vos Mirá por dónde Fue Darío Bueno Darío Estran Schreiber Dejó la Pregunta Fantasma Para la Semana Que Viene Que Responderá Vaya Saber Quién Y Antes De despedirlo Y agradecerle Darío En Qué Andas Darío Estás Porque Ahora Con la Pandemia No Sé Si Hay Streamings Presentaciones Hay De Todo O O sea Estoy Hace Mucho Haciendo Streamings Varios Que es La manera De seguir Dando Cursos Pero Estoy Los domingos Justamente Para pelearnos Contra la Angustia Existencial Pelearnos En el Buen Sentido Confrontarla Haciendo Demasiado Humano Que es Un programa De radio Que lo Hacemos Por Youtube Live O sea Que nos Ven Haciendo El programa De radio Por la Futurock Todos los Domingos De 19 A 21 Bueno Mira Ahí tienen La invitación Para hoy En una radio Colega y amiga Gracias Darío Stan Cyber Y buen Domingo Para vos Un abrazo Grande Gracias Abrazo Me gusta Estar al lado Del camino Fumando el humo Mientras Todo pasa Me gusta Abrir los ojos Y estar vivo Tener Tener que ver Velasco La resaca Entonces Navegar Se hace Preciso En barcos Que se estrechen En la nada Vivir Atormentado Es sentido Creo Que esta Si Es la Parte Más Pesada En tiempos Donde nadie Escucha a nadie En tiempos Donde Todos Contra Todos En tiempos Egoístas Y mezquinos En tiempos Donde siempre Estamos Solos Habrá Que declararse Incompetente En todas Las materias De mercado Habrá Que declararse Un Inocente O Habrá Que ser Abyecto Y Desalmado Yo Ya No Pertenezco A Ningún Istmo Me Considero Vivo Y Enterrado Yo Puse Las Canciones En Tu Walkman El Tiempo A mi Me Puso En Otro Lado Tendré Que Hacer Lo Que Es No Debido Tendré Que Hacer El Bien Y Hacer El Daño No Olvides Que El Perdón Es Lo Divino Y Errar A veces Suele Ser Humano No Es Bueno Nunca Hacerse De Enemigos Que No Estén A La Altura Del Conflicto Que Piensan Que Hacen Una Guerra Y Se Hacen Pisa Encima Como Chicos Que Rondan Por Siniestros Mil Misterios Haciendo La Parodia Del Artista Que Todo Lo Que Brilla En Este Mundo Tan Solo Les Da Caspa Y Les Da En Vivo Paez Al Lado Del Camino Bello Tema Que Nos Precipita Hacia El Final Del Programa Porque Nos Vamos ¿Hasta cuándo? Compañía Y Cosas Bellas Ojalá Podamos Uir De Las Porquerías En La producción Lucas Barrantes Aquí En La Puesta En El A De Ale Heredia Se Queden En Radio Con Vos Que tengan Buen Domingo Domingo